Estamos con Pepa, que es una de las nuevas incorporaciones Amores para Siempre. ¿Cómo fue el momento en el que te llaman y te dicen te vienes aquí a la serie? Bueno, al casting, me imaginas. Sí, hicimos un casting y la verdad que muy bien. Yo encantada. Ya yo tenía ganas de entrar, ¿no? Iban pasando todo y digo, ojo, yo no entro. Pero sí, tenía muchas ganas de entrar en Amar y la verdad que estoy feliz porque el personaje es una maravilla, es un bombón. La farmacia, ¿no? Que también va a tener, no sé si se puede decir algo, que va a dar jueguito. Va a dar juego. La farmacia, sí, estamos ahí. La farmacia, la licenciada es Doña Paz, que va a hacer la actriz Adelfa Calvo, que es una maravilla. Luego su hijo, que es un exfutbolista, que también ha hecho farmacia y trabaja allí, que es Dani Muriel, que es Hugo, el personaje, que también es otra maravilla. Y yo estoy encantada de estar allí con los dos y patita para arriba, patita para abajo. Además, se decía en la rueda de prensa, un ambiente espectacular para trabajar en una serie diaria que al fin y al cabo es una diaria de muchos días, muchas horas y... Y que lleva muchos años, entonces la verdad que es muy bonito porque estamos muy arropados, muy recogidos, ¿no? O sea, son todo ayudas desde el director hasta compañeros, el equipo, todo, todo el mundo, es muy majo, la verdad. Yo creo que eso es una de las claves también por las que dura tanto, ¿no? Que todo el mundo es muy generoso con su trabajo, respeta mucho el trabajo del que tiene enfrente, da igual de qué departamento sea y yo creo que eso es importante. Y el buen rollo, el reírte y el pasártelo bien, eso para mí es imprescindible, ¿no? Para que algo salga bien. Un clima muy familiar, ¿verdad? Sí, 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 es un... Pero clima familiar no solamente, ¿no? Además con el equipo, con los actores, sino también ya de cara, ¿no? Viendo al espectador, ¿no? Claro, es que al final es una serie muy familiar, ¿no? Donde es como tierna, ¿no? Hay algo de cariño, ¿no? Aunque pasen muchas cosas y al final las tramas sean muy inquietantes y muy dolorosas. También hay un punto amable, tierno, divertido, ¿no? Que eso también es... Yo creo que es muy bonito. ¿Cómo definirías esta nueva temporada de mares para siempre en un par de palabras? ¿Quieres alguna más? Yo creo que hay una parte muy inquietante, que hay una parte... muy romántica también, y yo la veo como, no sé, amable. Sí, hay un punto amable. Pues, por mi parte ya está. Muchas gracias. Pues, muchas gracias. Muchas gracias.